He vuelto a tomar la historia, ya, sobre la asociación de Fran Angélico, donde el tiempo de Jerónimo Saborarola, sobre todo en los primeros años, las primeras de 1504-1510. Jerónimo Saborarola, sobre la asociación de la Iglesia, suscitó una discusión más amplia sobre el estado de las pinturas religiosas y de la escultura de su tiempo. Para resumir estas convenciones que él tenía sobre la manera de valorar los excesos y las limitaciones del arte italiano del siglo XV, de muchas maneras, el cuerpo de sus evoluciones artísticas, que podemos encontrar en la mayor parte de los claustros dominicos como laboratorios, es una manera de apreciar la evolución del Renacimiento italiano. Bueno, recientemente, los estudiosos han asociado estos principios del artístico de Saborarola con Eugenio Battisti, anti-Renacimiento, publicado en el año 1960. Por el contrario, tomado en conjunto, el corpus de Saborarola de la literatura artística, aunque es muy fragmentado y en pequeñas piezas, merece la pena ser canonizado dentro de la corriente principal del discurso del Renacimiento. Saborarola nunca apoyó estos arcaicismos artísticos, medievalismos o incluso de monumentalizaciones. El fin del siglo lírico de Botticelli, esotérico y explota mucho las dimensiones intimistas, quizás estaban inspiradas por esta predicación milenarista, pero no eran del gusto de Saborarola. La principal de estas proposiciones era ser ignorante de la función de F. Bartolomé, un fraile artista de San Marco, después del legado geológico de los hermanos. Esta búsqueda de Saborarola por la simplicidad iconográfica y estética no fue nunca valorada como algo antiguo o atavismo, sino algo para revitalizar la pobreza dominicana a la luz de las producciones artísticas contemporáneas. La proliferación de las figuras deshonestas en las iglesias y conventos hicieron que Saborarola levantara la voz con un criticismo serio contra la conducta actual de las órdenes mendicantes en conjunto. Estas figuras curiosas y de vanidad permiten simplemente verlas como muy simples y devotas para ser demostradas. Además, también denuncia la noción de artificio, especialmente dirigida como antítesis a la simplicidad y a la naturaleza, materiales raros y la virtuosidad de los artesanos en una órbora religiosa que nunca debe ser considerada como una inmediación y transparencia de su función y su continuidad. Saborarola, como domingo, desaprobó de estos objetos que distraían a los hermanos, tanto laicos como religiosos, de la búsqueda de Dios. Estas tumbas majestuosas en las iglesias, estas pinturas y esculturas, estos ídolos votivos, muchos de esos objetos simplemente nos llevan a la superstición y son dañinos para el laboratorio reformador. Un trabajo perfecto tiene que ser avanzado en la ética cristiana y funcionar como ejemplo. Sabonarola había denunciado abiertamente cómo los conventos mostraban escudos de armas más que crucifijos y esto era como signos extensibles de una subyugación externa y una propaganda secular. Esto también se reflejaba en las vestiduras litúrgicas, como hemos representado actualmente en las camisetas de los deportistas, ya que eran los mecenas los que usaban este tipo de escudos. Cosimo, padre de la patria, en las celdas privadas de Michelotzo, hizo que la arquitectura se convirtiera en algo clásico a San Marco, donde ciertamente encontramos modelos ejemplares. Las decoraciones en San Marcos difícilmente pueden demostrar las condiciones apropiadas para una vida monástica, austera y simple. De acuerdo con el historiador dominico fraisegrafino Rassi del siglo XVI, este convento florentino ha aparecido siempre como muy magnífico y suntuoso, como algo que los frailes nunca deseaban. Tan amenazante y más allá de las consideraciones y ramificaciones de la corrupción eclesial, que manifestaban las insidias y representan las marcas físicas del patronaje de los Medici sobre San Marco, que San Bonarola consideraba como un edificio totalmente nuevo, celestial, en Montecabo, cerca de Carey, en el año 1494. San Bonarola propuso como fundamentos de esta teoría de las imágenes, tanto iconos como vehículos pedagógicos, en el Triunfus Crucis, pintado en 1497, que aparecían en los libros de los niños, de las mujeres, de los bores y de los que no tenían educación. Sin embargo, el único libro que merecía la pena ser leído era la crucifixión. La inmediatez, la simplicidad y la eficacia de su mensaje, moral, física, simbólica y analógica, era un ejemplo. También es imposible encontrar una página en la cual San Bonarola no hable de esta importancia de la crucifixión como el mejor libro. En este libro de la simplicidad de vida cristiana, discute brevemente, y de una manera sucinta, cómo los cristianos tienen que derivar, gran placer, de la contemplación del Cristo crucificado, puesto que las imágenes lastivas nos llevan la mente hacia pensamientos impuros. Estos crucifixos debían excitar al que los ve en un fervor religioso. Algunos años antes, San Bonarola había ilustrado el poder de esta imagen en sus sermones en Primandivi Giovanni's Episcola. Pero vamos a considerar la imagen del crucifixio. Hay algo más dulce para que vean los ojos. Esta imagen transforma nuestro corazón. ¿Qué es lo que representa? Ciertamente algo que no puede ser explicado. San Bonarola también era consciente del poder de las imágenes, que las imágenes tenían fuera del mundo de lo sagrado, y cómo su abuso era particularmente detrimental en las paredes domésticas. Sus armoniciones, por lo tanto, eran virulentas, ya que las restricciones visuales eran muy difíciles de imponer. Él anima a los cristianos a remover estas figuras deshonestas de sus casas. Y San Bonarola les urge a poner crucifijos como pinturas que pueden darnos de las glorias del cielo y al mismo tiempo de los dolores del infierno. Esta imagen particular tenía que ser usada como un memento mori, una herramienta pedagógica para los niños y un solen recuerdo para los adultos de el fin inesorable que es la muerte. Por eso a él lo que le interesaba era usar este proceso pedagógico sugiriendo que los niños debieran hacer estas pinturas ellos mismos del cielo y del infierno. Incluso más, consciente del poder temporal de la imagen, él insiste que deben familiarizarse con la imagen de la Dez, aunque no demasiado, porque está destituida de todo poder. Debieran pintar la muerte en sus casas. Al contrario, estas imágenes difieren grandemente de las pinturas más plácidas de María y de los santos que encontramos en las iglesias. Una cultura muy afectada por estas imágenes para San Bonarola que quería que le recordara al rebaño del constante pecado que existe fuera de la iglesia y la posibilidad de la redención en la casa de Dios, tal como se exponía en las paredes. Incluso el estado de las imágenes en las iglesias necesitaba ser reasumido seriamente y reconsiderado dando el lenguaje. San Bonarola acusa a los pintores de excitar el escándalo por haber llenado las iglesias de vanidades. Vio que estas leyes suntuosas sobre la pintura de las figuras religiosas femeninas cada vez era más importante. Algo que no había que intentar. Pero él no promulgó con la ayuda de las mujeres de Florencia. No fue capaz de promulgarlo con la ayuda de las mujeres de Florencia. Otra objeción bien conocida del hermano era hacia los pintores en su intento constante de actualizar las figuras de los santos pintando en ellos algunos vestidos modernos y cambiando la persona de algunas figuras religiosas con mujeres reales. Sabonarola no era un iconoclasta, no era Lutero o Zuinglio que estaba deseando quemar las imágenes de las iglesias. Él nunca empujó para que este ardor estético o palingenesis de las instituciones fuera de lo canónico. Son muchos los pasajes que indican que él creyó en el valor y la naturaleza pedagógica e intermediaria de las imágenes. En su tratado sobre la filosofía política él encomienda a los artistas una tarea especial en su ciudad ideal. Aquellos que corrompen a los inocentes y a los jóvenes como en la polis de Platón tendrían a ser expulsados. De hecho, dado la pobreza y las referencias explícitas a estas cosas artísticas en las instituciones primitivas de las agiografías de Santo Domingo es debatible que según el santo esta posesión y ostentación del arte constituye una desobediencia del voto de pobreza. Estas ambigüedades se resolvieron principalmente por Sabonarola sobre todo, él quería un nuevo convento tal como está descrito por el Seudo Burlamaki que fuera construido en Montecabo que debía incluir hermanos laicos que a través de la producción de pinturas y esculturas apoyasen y garantizasen a sus hermanos clérigos la libertad del estudio y de la predicación. Sí también animó a las monjas del monasterio de Santa Catalina de Florencia fundado por Camila Ruchelay que practicasen el arte de la pintura y de la miniatura. Siempre de acuerdo con lo que dice Seudo Burlamaki el hermano mismo era un escultor importante de hecho vemos que había había hecho algunas imágenes de palomas de higueras ramos de higuera siempre con esa simplicidad añadida publicada en latín en agosto de 1496 y en italiano al final de octubre del mismo año traducida por su gran amigo Gerálomo Bienveninti el libro de la simplicidad de la vida cristiana quizás sea la obra más elocuente de este hermano para entender el humanismo del siglo XV trabajó sobre este tema durante mucho tiempo como una experiencia diplomática amarga en el intercambio con Alejandro VI después del cual se produjo esta separación de Sabonarola y de Roma que se convirtió en irreconciliable cito el principio de nuestra salvación es el conocimiento de Dios y tener un buen concepto de Dios en esta propuesta no solo la 5, 6 en el de simplicitate articula lúcidamente defiende la doctrina cristiana durante los tiempos en que Sabonarola sintió que estaban marcados por una gran negligencia y por un odio de la vida de la verdadera vida cristiana su tema más urgente era que la mayor parte de la gente durante su vida ignoraba esta simplicidad o estaban se veían forzados a una a llevar una vida pura y vulnerable pensando siempre en la otra vida o en la espada en más de una ocasión Sabonarola les recriminó a los predicadores y estudiosos que cogían palabras para embellecer sus pensamientos y que ignoraban en sus trabajos los contenidos cristianos líderes ilustrados y gobiernos también ilustrados también que ser absorbidos por esta fuerza embragliadora que forzaba a sus súbditos a llevar una vida pagana en festivales y carnavales la simplicidad se entendía y era sinónimo de la verdad y la santidad como medios de proximidad con Dios y lo opuesto la duplicidad y la simulación era lo opuesto del mismo modo que los simuladores y los duples no hacían distinción entre el pensamiento y la acción la simplicidad debe ser experimentada internamente para que pueda manifestarse externamente estos estímulos internos nos ayudan a cultivar este proceso de interiorización de la fe en el libro segundo y tercero explora esta relación nominalmente como vivir esta simplicidad como una manifestación sincera de nuestra fe Sabonarola creía que solo los santos y los beatos poseían esta simplicidad de corazón él recordaba a sus lectores que a pesar del hecho de que San Mateo ha publicado los requisitos para entrar en el paraíso había muchos hombres ricos y santos en el antiguo testamento por ejemplo Abraham Isaac y Jacob que manifestaban esta simplicidad de corazón como los primitivos cristianos su proximidad a Dios era posible dado que llevaban y vivían una vida simple y estaban satisfechos solo con lo que era necesario de acuerdo con las exigencias de su estatus social de esta manera de simplicidad se convirtió en un tratado para abrazar el vestido de vida de la cristiandad primitiva y para vivir la simplicidad del ejemplo de Cristo en 1497 y 1498 la hoguera de las vanidades y el desarrollo de la juventud se convirtieron en escuadrones del vicio respecto a esto la pobreza medieval esencia y fundamento de las órdenes médicas había adquirido un nuevo significado dentro del contexto del fervor reformador iniciado por Sabonora a la luz de la pérdida de la modestia y de la propiedad en el siglo XV florentino el Elfraile decidió inspirar una nueva vida en la moral de Domingo y como una condición existencial esta restauración del pauperismo dominicano se definió como una reconstitución fuera de la orden para una audiencia más grande en cierto sentido la simplicidad de Sabonorola quería secularizar actualizar y divulgar la pobreza de Domingo o como humanista para una audiencia bien educada fue capaz de reintroducir y de fortificar y hizo posible accesible y estaba preparado para luchar bajo la bandera del concepto de la estética ética como simplicidad sin embargo Sabonorola no fue no estaba cierto que estas medidas pudieran que él proponía en su libro no fueran necesariamente efectivas las tribulaciones parecían inevitables era un discurso milenarista para introducir para introducir este trabajo sobre la simplicidad exterior es decir la simplicidad de las cosas exteriores Sabonorola se embarcó en una serie de paralelismos categóricos entre lo que es necesario o parece natural opuesto a lo que es artificial en el libro segundo Sabonorola indica como las sustancias angélicas son por definición y por extensión simples de la misma manera los seres más simples las entidades que participan de ellas y de Dios son los más perfectos en el libro tercero él le relabora de una manera irrevocable esta simplicidad en lo que se deriva de la naturaleza mientras que lo artificial es lo que está hecho por el hombre y por lo tanto depende de la inventiva humana habiendo afirmado como algo autoevidente este axioma un gran número de conclusiones sobre la naturaleza y el proceso de la creación artística y natural fueron puestas por escrito por este religioso un orador se duplica dado que su naturaleza está impedida por su arte y un artista es por lo tanto considerado muy artificioso cuando él escoge no seguir o imitar a la naturaleza ya que la simplicidad lo que intenta es imitar a la naturaleza esta noción es confirmada en un sermón de un contemporáneo donde Sabón Arola reconoce la inevitabilidad de las cosas artificiales como casas y vestidos en la vida de un verdadero cristiano y urge a los que todavía siguen ese camino que vivan lo más simplemente posible este proceso creativo es también un paso para remover la simplicidad y por lo tanto menos deseable para que la gente viva precisamente de una manera imperfecta las obras simples son obras de Dios mientras que las obras que se derivan del arte de los esquemas del arte que son inventadas por nuestros intelectos es algo artificial por lo tanto los productos del arte son obras que se derivan inmediatamente de la invención humana lo mismo que algunos contemporáneos eminentes de Sabón Arola puso unas connotaciones negativas a este término especialmente cuando iba más allá de las fronteras de la simplicidad más que hacer una sección de la encarnación física y de la autoconciencia artística Sabón Arola había dado a sus dichos todos los fallos y límites de la interización humana los miembros de la orden estaban obligados por las constituciones en temas artísticos de decoración artística de una manera apropiada Sabón Arola había revisado la profesión de los hermanos laicos los conversos para que hicieran cumplieran con sus obligaciones dado que ellos no estaban familiados con el libro de las costumbres y urge a los priores que manden a hacer estas imágenes imágenes que incluso un ladrón podía ignorar los miembros del clérigo se les recuerda que tenían que tener cuidado y ser buenos patronos y para evitar distracción con las imágenes dado que un verdadero cristiano simplemente desea para las imágenes que las imágenes sean indispensables para su vida espiritual un artista competente podría usar esta 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 experiencia para elevar las almas a las alturas espirituales mientras que uno deshonesto solamente por otra parte podía ser una fuente de mentiras y de decepciones ¿era posible por tanto concebir el arte como algo simplemente como algo simple y sin arte? Sabonarola pensaba que los niños debido a su naturaleza inherente y a la ausencia de duplicidad y los apóstoles debido a su aceptación del Espíritu Santo eran los únicos que podían manifestar la simplicidad en la forma más pura son los creadores inmaculados lo mismo sucede con el fraile ideal y por el ciudadano ideal era alguien que tenía que estar infundido genuinamente por la gracia de Dios y por lo tanto el creador se convertía en un vehículo a través del cual Dios habla y cuya estética se convierte en una expresión cristalina del misterio de la verdad cristiana consideramos ideal por lo menos apropiar de acuerdo a Sabonarola estos estándares y contextos hay un autor anónimo llamado de la llamada Vita Latina una biografía temprana del siglo XVI de Sabonarola en la Biblioteca Nacional de Florencia que pide a los novicios que remuevan y que limpien todas las cosas de sus celdas que les impiden un progreso en la vida espiritual esto era parte de la pauperización usando los términos de Sabonarola de un proceso de simplificación que el convento debía al que el convento debía someterse después de la secesión de la congregación lombarda que estaba acusada de una laxicidad moral evitar las acusaciones de Simonía Sabonarola había pedido a los superiores permiso para donar todos los objetos a los que estuvieran aficionados esto incluía las figuras de los santos y otros libros preciosos y vestiduras no es claro si las obras de este hermano habían sido expurgadas las pinturas de Fray Angélico en las celdas no fueron cubiertas todas sino no solamente no eran superfluas y distraían sino que encarnaban la espiritualidad de Santo Domingo y la austeridad estética que Sabonarola mismo buscaba restaurar él quería y protegía la reforma comentó estas imágenes servían como una tenía una función didáctica específica especialmente los frescos en las células de los novicios que estaban unidas a los modos de oración las soluciones artísticas y las franjélicas revivían y reafirmaban esta tradición espiritual dominicana prácticas que habían sido bien recibidas por Sabonarola que vio en Giovanni Dominici y en Antonio Pierozzi la observancia que él mismo buscaba Sabonarola no distingue a Fray Angélico en ninguno de sus sermones y escritos hay un buen número de referencias nostálgicas y logísticas de la estética de los padres los primeros padres hablando conceptualmente que habían promovido esta reforma en el espíritu evocada por Pierozzi y que apoyaban la producción de Fray Angélico el hermano iba en procesión de estos bestias que llevaban unos adornos y una concepción adornada y en el Golgota que Fray Angélico había tipologizado en las tendras del convento debido a su proximidad formal y a las inscripciones italianas espurias este trabajo se atribuyó tradicionalmente a Fray Angélico un estudio reciente ha atribuido más este hecho de una manera más segura al joven Francesco Botticini más bien que destruir las obras de Fray Angélico han sido preservadas y salvadas solamente tres años después de la muerte del hermano de Sabonarola sus seguidores y el convento compraron el material necesario oro y azurita para la restauración de la imagen de Santo Domingo abrazando al crucifijo del claustro también Pianone Lorenzo di Credimo modernizó la pieza del altar de Santo Domingo en Fiesle pintando un paisaje y la arquitectura sobre un fondo dorado en algunas inscripciones debajo de la enunciación de Santo Domingo que abraza el crucifijo en el dormitorio norte fueron añadidas durante y brevemente después del ministerio de Sabonarola William Hood sugiere que esta intervención dio un nuevo significado a estas obras desde el tiempo de Sabonarola estas pinturas fueron vistas como una ilustración o emblema más que como instrumentos en la liturgia de las constituciones dominicanas en otras palabras Sabonarola mantuvo vivo o dio nueva vida a estos frescos explotando usándoles para la reforma conventual términos como devoto y simple eran constantemente empleados por Sabonarola cuando se dirigía a los hermanos y daba estas directrices estéticas este mismo léxico estaba usado por Fray Angélico y por su arte mucho antes del término de Fray Sabonarola también otros autores usan estas palabras simple puro sobrio casto humildísimo modesto y devoto vamos a avanzar unos pocos años y nos acercamos al año 1510 Sabonarola fue ejecutado en la plaza de la señoría el 23 de mayo de 1498 incluso después de su muerte San Marco y sus frayas continuaron a presión de y monitorizaron muy de cerca los monitorizados por las autoridades eclesiásticas como como algunos de los disidentes Peñoni que estaba abiertamente contra la autoridad de la iglesia y que estaba fuera de los límites legales la mayor parte de los frailes en los conventos de la Toscana y de la Romagna tenían que atenerse a las directivas de la jerarquía eclesiástica y mantener sustancialmente un perfil bajo para poder sobrevivir entre estos estaba Fray Bartolomeo de la Porta que según Basari cogió sus pinceles después de tenerlos inoperativos durante años por más de una década este pintor fue la voz artística efectiva de las reformas de Sabonarola y de su lugar principal tal como confirman las fuertes dominicanas y sirvió como un modelo artístico y moral para todos los frailes no como fray Angélico que las pinturas itinerantes de Fray Bartolomeo fueron divulgadas en el mensaje de San Barco y en su constelación de conventos mucho como los mismos textos y ilustraciones de Sabonarola sobre todo las más particulares del hermano mismo parece que estuvieron de moda estas pinturas también fueron fruto de la propaganda de una propaganda pura de una manera más importante esto suscribió la normalización de la política conventual la experiencia religiosa y artística de fray Angélico en San Marcos fue ciertamente un modelo para este proyecto y de los priores que intentaban conseguir después de Sabonarola un San Marcos distinto las leyendas urbanas incluso conventuales se originaron probablemente entre los círculos dominicanos que se revolvían al tiempo de Fray Angélico y que no estaban llenas precisamente de la simplicidad y de la unidad cristiana que él demuestra en las figuras que muestran esta santidad es más él siempre rezaba antes de coger sus pinceles y nunca ejecutó una crucifixión en la cual no le provocara las lágrimas este epiteto beato se se retrotrae al comienzo del siglo dieciséis franjivane de fiosole al lado de sabonorola y de san pedro mártir en la conversación sagrada de 1528 de san paulo en pistoya franjivane demostró que ser más que una simple figura inspiracional él formó y consolidó la tradición artística de una comunidad religiosa que a su vez sirvió como un modelo estético para el priol y para todos los que le siguieron la propiciación de estos elementos del corpus de franjivico puede verse reflejada en su continuo moral entre la tradición observante de san antonino y la reforma de la simplicidad que mantenía sabonorola fray bartolomé readaptó la composición de franjivico de san pedro mártir que recomienda el silencio en la sección norte del clausto de su santo domingo que refuerza o que recomienda el silencio en el hospicio de santa maría madalena en plan de muñones de la misma manera usó a fray angélico el cristo que recibe a los dos dominicos y también el cristo y los peregrinos en el camino de maús jordan de sajonia también habla de algunos de estos episodios entre los dos órdenes mendicantes que habían comenzado en un estadio anterior durante el capítulo general de 1234 el mismo año en que santo domingo fue canonizado los dominicos se pusieron de acuerdo para elaborar un tipo de tribunal específico destinado para resolver los continuos desacuerdos con los franciscanos sobre todo en temas de teología y de la pobreza este antagonismo a tiempos fue muy muy fuerte ahí tenemos las figuras de santo domingo de san francisco santo domingo nunca vio el santo francisco anteriormente pero le reconoce en la iglesia al día siguiente donde se abrazan y se besan y donde juran unidad y armonía ante los ojos de dios un ejemplo importante de este objeto lo encontramos en el capítulo de santo domingo al prato de ahí la unión de los dos santos se ve estar supervisada por un ángel su preocupación por estos lugares era ciertamente más disuelta y se movía dentro de los círculos públicos y privados cuando pinta estas piezas para el altar aparece esta iconografía arquetípica de los dominicos fray Bartolomé había pintado varias santas catalinas que fueron colocadas originalmente en la iglesia de San Barco en cierto momento en la elaboración de estas pinturas los santos fueron transferidos de este pasaje inmediato a un lugar menos vistoso atrás y sustituidos por Santa Catarina así alterando el tema y el objetivo de esta conversación sagrada en el caso de que él hizo a la iconografía años más tarde quería restringir todo esto para los laicos y para el clero los dos artistas dominicos recomiendan este abrazo y este encuentro entre los dos fundadores de las órdenes mendicantes pero con significados diferentes era una experiencia que representa la afirmación en la unión entre dos rivales en dos experiencias de pobreza distintas sobre todo en los años más precarios entre la cautividad de Avignon y la caída de Constantinopla esta rivalidad fue importante sobre todo en los años más culmen de la actividad de Sabonarola incluso más vicioso fueron los ataques de otro observante Fray Samuel Cascini su libro de 1497 sobre el modo de discernir a los falsos profetas de los verdaderos profetas colocó a Sabonarola dentro del mapa de los sismáticos y herejes es decir estos temperamente ciertamente surgieron durante el 7 de abril de 1498 en la prueba del fuego o tribunal del fuego el convento de Santa Cruz y San Salvador al monte fueron estaban de parte en esa guerra estaban de parte de San Marco Benedicto Lusquino en 1518 escribe vulnera diligentes no solamente para describir estas vicisitudes sino también ahí sintetiza la hostilidad franciscana hacia Sabonarola fue tuvo éxito esta odio que en su orden se incriminaba ya Sabonarola cuando el papa Alejandro VI había ya mandado escribir algunos breves no solamente le hablaba por sus servicios en la parte inferior derecha vemos a los dominicos y a los franciscanos debatiendo mientras que tres frailes son conducidos hacia la pira de fuego y después colgados esta pieza de altar estaba fue originalmente para la iglesia de San Marco fue un intento de reconciliación pública especialmente con los frailes con los franciscanos escépticos este fresco en el hospicio es un recordatorio de esta pacificación de los dominicos que todavía tenían que elaborar más con sus compañeros mendicantes esto era parte de la estrategia de San Marcos hacia la normalización o de la política de reparación y acercamiento con la política de las instituciones eclesiásticas que habían sido dejadas de lado por el aislacionismo de Sabonarola para concluir no podemos decir que las táxicas de Sabonarola fueron aprobadas por la producción artística de Fray Angélico en el convento de San Marco Marilena puede confirmar que durante el tiempo del oficio pastoral de Sabonarola poco fue añadido a la decoración de la iglesia y del convento también hay que decir que Sabonarola incluyó en una de sus hogueras obras de Fray Angélico que él desaprobaba algunas de ellas fueron lanzadas a la hoguera no estoy seguro y seguramente Gerardo estará de acuerdo conmigo que el hermano de Ferrara no había aprobado los frescos de la capilla Nicolina en el Vaticano ya que estos estaban llenos de imágenes lastivas y mostraban esa majestad papal que él denunciaba tan severamente sus sermones y tratados no olvidemos que las invectivas tempranas de Sabonarola contra Roma y la iglesia se retrotraen a los años de 1470 y que continuaron en los últimos años durante los últimos años de su vida Sabonarola nunca escribió un tratado sobre las teorías artísticas cumpliendo con un gran número de requisitos estéticos quizás no es implausible asumir aunque no tengamos prueba sustancial de ello que las obras de Fray Angénico habían proveído al Sabonarola con algunos preceptos de la reforma de los religiosos tenemos las figuras penitentes Santo Domingo María Magdalena la Virgen y el dolor de los pies de la cruz esto quizás sean conjeturas en su mayor parte ahí Sabonarola evoca algunos episodios penitentes y pietistas la recomendación más importante de los maestros del 400 proviene de su sucesor directo a San Marco Fray Bartolomeo después de la muerte de San Pablo Fray Bartolomeo contemporizó aspectos de la iconografía y del léxico formal de Fray Angélico y lo incorporó a sí mismo Fray Bartolomeo hizo uso de las soluciones dadas por Fray Angélico para proteger San Marco y ponerlo dentro de la corriente del tiempo escapando del escrutinio papal finalmente el año 1513 es cuando Fray Angélico se encuentra en Roma hasta ese momento la reforma dominicana fue estaba estaba ya en Imbrión en Juan Dominici y que está encarnada y codificada en la producción pictórica de Fray Angélico y finalmente que estaba enfatizada por los ataques todavía más de Sabonarola y ¡Gracias!